Los haces del volante le abollaron la corona a los naranjeros de Oshkushkab en la jornada inicial de la temporada 2014-2015 de la liga Naxon Zapata de Béisbol, la cual fue inaugurada por el gobernador Rolando Zapata Bello, quien también realizó el lanzamiento oficial con Juan José Pacho Burgos como bateador. El circuito, asesorado por Juan José Pacho y coordinado por Sergio Rubio Ortiz, contará con la participación de dos equipos, incluida una escuadra de la liga Yucatán. En el marco de la inauguración se realizó un homenaje póstumo a Raimundo Torres Ruiz, quien fuera jonronero de los Leones de Yucatán y quien falleciera hace dos años, precisamente el 26 de octubre. Los organizadores develaron una manta en el fondo del jardín central del campo del volante, que tenía una imagen de una camisola con el número 18, el cual utilizó en vida el bateador sonorense. En lo deportivo, los ases vencieron 13-12 a los campeones naranjeros gracias a una carrera anotada por Gabriel Diablito Magaña en la octava entrada. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.